Beti, los beticos gritamos que viva el Beti Río de mi Sevilla, novia del Beti Beti campeón Vamos a mirar El equipo hace esta reventa y todo ¿Qué ponéis? Jugadores no disponibles ¿Qué dice? Ah, que no están disponibles, pues bueno, pues ya está Estadio Culebra, la potencia Vamos a llevarle tranquilito Suavecito Vamos a mirar, eh Fuah Vamos a camas Quiero? Si es portero, me cago en la opción Se la ha parado Nada, aquí yo que se lo paro, tío No, lo sano Llegan una B y gol Claro Si no, 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 nos marca Darko Braxana Por la hostia Tío, tío, ¿qué pasa? Bueno Bueno O goleada Se va, se va a, ha venido hoy Nada Poco a la palada No, 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 no No, 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 no porque no me deja nada vale no pasa nada yo estoy en serio y tío ellos han llegado dos veces ellos joder ellos tío portero malísimo Dani Martín te las estás comiendo todas venga venga vamos vamos quillo vamos 1-3 chica quillo 1-3 me cago lo muerto 1-3 ay me cago para una vaya para donde Dani un aplauso me cago no sé cuando nos toque el sitio que nos va a tocar ahora no sé aún no sé cuánto vamos a quedar y la salva en nota tío ya está que yo lo voy a simular me he calentado voy a simular ya está madre mía hostia gorda caluru me cago gorda caluru que os va a ser caluru no sé si era caluru o no y yo y yo y yo uff hostia 3-6 bueno 3-6 pero que no se puede no se puede dejar madre mía madre mía cabecita está la fundación del battle es la champion meca ahí me jugando a champion vale ahora lo que yo hago es pum y a simulación ir a simulación vámonos vámonos al nivel vámonos mentira acabamos de meter un go no me lo creo no me lo estoy yo creyendo pero bueno me cago en su muerte ha metido a lancha vale ha metido ojalá defender eso no hostia me cago en la hostia el 2-1 tío joder ni un empate tío ni un puto empate nada 3-1 definitivamente quedamos 3-1 chavales no intentábamos marcar primero nosotros pero nada no hemos podido no hemos podido vamos a ver 100 100 99 100 100 100 100 100 100 y 98 que flojo estoy más flojo que la hostia joder mira lo del virus hoy lo del atlético madrid la hostia me celebrando aquello me celebrando picha yo esclavao arder city el mío el de la coleta quien era el de la coleta ahora que yo pienso el 9 el cabecita me damos cojones y la nuestra no la va a poner vamos a llevarle vamos a irme cojones vamos a irme te veo como una mierda el campo ahora como la mierda esta de y yo chino chino adiós buena vamos a irme chino chito adiós joder para donde el jaime joder pero no no ni ni no yo feliz es que no juega ni en la vida real picha pues eso no te ha bolido el go el menú había salido no sé que le he llenado al lema pero que le he leccionado de verdad meca hostia a ellos que no puedo yo ya ni ve nada guillén nada la simulación pero es que nos van a meter una pechán ah no que que ése éramos nosotros meca otro gol no no 5 a 1 chavales 5 a 1 amo lo que voy a hacer desde ahora chavales es no voy a jugar pero si veo que se complica me meto a jugar y ya está anda ya 5 a 1 madre mía madre mía amo lo chavales venga cien por cien cien por cien que yo o sea bueno es que está que te ha tocado en división rival ahí en en rival bueno pero fuera hueco no me cago en tu puta madre pero fuera hueco tío tengo que tengo que tener 45 puntos ahí al segundo esperarse hombre que voy a entrar como que Raúl como que Raúl de Tomás está este dios y el jugador tío que está fuga asimotivo joder ahora juego ah no el día pita el final cada vez adiós adiós yo soy del beti es el calentito equipo de la palmera salimos fríos cuando jugamos fuera yo soy del beti